¡Pasa! ¡Ah! ¡Made in heaven! Yo te siento... Hoy... Parkour. Le gusta hablar al mismo tiempo que yo, ¿no? Si, es que estamos conectados. Estaba diciendo a Masoko para jugar con la luz apagada. ¡Qué chucho, al apagó, pe! Pero, ¿para cuándo lo va a instalar el weón del Maca? No es la clase de juego que yo jugaría solo. ¡No seas cabro, profe! ¡Puta madre! ¡Qué rico culo! ¿Qué? Hola, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, señor. ¡Apudante! ¡A los antes, bro! ¡Con Macaris! ¿Cómo estás, Macaris? ¿Pero ya estás más tranquilo, al menos? Puta, yo sí estoy tranquilo ahora. Puta, nunca, nunca tengo un Maca. ¿Hasta cuándo? ¿Y un player? ¡Nada! ¿Qué va a jugar eso? ¡Hala mierda! Puta, y acaba de comerlo. Uy, ¿qué tanto maniquito? ¡Yo no estoy jugando! ¡Ya no estoy jugando! Este juego de Aulas, ¿en cuánto tiempo se acaba? ¿Cuál? ¿Este? ¿El player? ¿O el primero o el dos? Ah, pues ya estoy escogiendo mi personaje. ¡Ah, mira, weón! ¡Qué gozo! ¡El sonido Flow! ¡Los dos primeros! ¡Qué gozo este cabello! ¡Exactiva los dos primeros! ¿Y así me voy a ver? ¡Pero sí eres, weón! ¡Ahí está, grupo! ¡Chuta! ¡Los tengo que agregar al Steam, weón! ¡Chuta madre! ¡Ya, pues pasa nomás tu ID! ¡Mazoco ya se ha eliminado! ¡Vacarios, pásame tu ID también para agregarte! Oye, pero... ¿No me vas a invitar a DOTAP, profe? ¡Ah, puta! ¿Por qué? Un poco guanos, yo, ah! ¡Ja, ja, ja! Ya, ya, no te voy a invitar. De hecho, te voy a eliminar después de que caemos esto, nomás. Pero puede tener artis y que no le hablan ni pincho. ¿Qué? Encima artis y le dice al profe guano, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Puta! ¿Cómo era para ver mi ID? ¡Oh, estás armadillo, ah! ¡Estás armado! Oye, weón, en esta clase de juegos creo que me maría aún. ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Entra, entra! Vamos a hacer cositas acá. ¡Puta! Creo que este juego es más, puta, más cagón que el otro. ¡Azoku! ¡Ya! ¡Ah, no, pe! ¡Tú eres el que ha jugado esto! ¿Qué hay que hacer? ¡No sé! ¡Aca! ¡Tienes que poner acá! ¡Sigue las flechas! ¡Sigue las flechas! ¡Aca! ¡Esperando a alguien! ¡Ah! ¡Siéntate! 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 ¡Pero, me invita a hacer unas chelas, pe! ¡Oh, chucha! ¡Oh, Yara! ¡Oh, Yara! ¿Y yo con quién? Esperando a alguien, dice. ¡Mándala, feo huevón! Oye, ¿por qué hay blanco ese don de Macario? ¡Pasa! ¡Oh, no seas pendejo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a jugar hoy mierda! ¡Ya, pe! ¿Cómo se juega, Masoco? ¡Selección! ¡Ah! ¡Elegir un ensayo! ¡Mata el soplón! ¡Ya! ¡Ok! ¡Elegir! ¿Y por qué a mí? ¿Y cómo hago mi ensayo? ¿Ya entendiste? Mira, entra aquí, y en la parte izquierda dice, elegir un ensayo. Y elige sus ensayos. No podemos permitir que los testigos falsos propaguen sus mentiras. Lleva el soplón a la cámara de ejecución y silencia sus mentiras. Esto me va a dar experiencia, oro y más oro. ¡Ah! ¡Dice empezar! ¡Ay! ¡Empiénsate mierda! Si yo no sé, preparando el ensayo. ¿Ustedes tienen su ensayo? ¡Ah! Solo uno. O sea, este es para todos. ¡Sí! ¡Eres el host, pez! ¡Cuidada! Ya, el ensayo está listo. Entra a la lanzadora. ¿Qué? ¡Aca, ca, ca, ca! ¡Entra, entra! ¡Entra, entra! Puta, yo no sé qué mierda esto. Se supone que ustedes son los más expertos de este juego. Seguro que hay que sentarse ahí. ¡Siéntate nomás, profe! ¡Siéntate! ¡Si! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La cagada! ¡Ja, ja, ja! Hermanito, ¿quieres que te caches, hermanita? Puta rica, no puedes, hermanita. Tienes descálsate. Eh... ¿Qué mierdas, eh? Hay que matar a... ¡Ay! Hay que matar a ese, ¿no? Escucha, no te muevas, no te muevas. ¡Cucha, cu madre! ¡Ah! ¡Me se está sacando a la trula! ¡Ah! ¡Ya era de bravao! ¡Ah, la mierda! No sé qué mierda pasó... Ya... Ya, ahora... Tenemos que matar al soplón. ¿Vieron alguna pista del soplón? Yo solo vi... Alguien que se agarrara la... La... Eso y... Se metía a la electricidad. Parece que respira una llave en la panza. Con esa llave creo que necesitamos. ¡Ah! ¡Ah! Dice... Consejos para el modo cooperativo. ¡Ay, hermano! ¡Cucha, tu madre! ¡Cucha, tu madre! ¡Se ha... ¡Se ha... ¡Se ha... ¡Se ha acharajetado! Dice... ¡Ese no es creoso! ¡Oye, lean, pez mierda! Para entender antes el manual... ¡Están dando consejos! ¿Cómo sujetas cosas? ¡Mira, profe! Pregúntale... Al hueón que se está rascando la pie... El brazo ahí, pregúntale. ¡Hola, pregúntale! ¡Pregúntale, fe! ¡Pregúntale, fe! ¡Pudé! ¡Que puta madre, no! Oh, miö, este... Estaマhesita es para revivir a leer. Si te pasa algo, te la meto. ¿Como sujetas cosas? ¿Cómo sujetas cosas? ¡Como sujetas cosas! ¡Con el click, con el click! ¡Ya, na! Tenemos que buscar algo, si o no. ¡Uy, ye, ye. ¡Uy, ye! ¡UY, uy, cuch הנ tired! Oye, no me puta, agradece que soy una persona calmada y seria Yo te saco la chucha de tu mueble ¿Está sonando algo? ¡Oye! 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 ¡Qué mierda! ¡Ah! ¡Es eso! ¡Es más! ¡Ay! ¡Atrás tuyo! ¡Atrás tuyo! ¡Es loco de barroco! ¡Ay! ¡Ay, tu viejo! ¡Ay, la mierda! ¡Abre, concha! ¡Tu vaca le abre! ¡Vete, te vienes a estar! ¡Ah! ¿Dónde está, huevo? Macarius, ¿estás bien? ¡No, estás conmigo! ¡Ahí voy! Voy a hacer la distracción, un toque Un poco un chat, tu madre ¿Dónde está? ¡Ya, ya! ¡Tengo una botella! ¡Tengo una botella! ¡Ya me di la vuelta! ¡Ya me di la vuelta! ¡No! ¡Ahora! ¡Mátalo! ¡Mátalo, huevo! ¡A la mierda! ¡Tienes! ¡Toma mierda! ¡Bótale como hasta de ver por objetos! ¡Saltos! 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 ¡Coge objetos! ¡Coge objetos! ¡Coge objetos! ¡Las botellas le las puedes lanzar! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ajúdenme, por favor! ¡Ayúdenme, ayúdenme! Me va a caer Oye, te encontró Me encontró Puta, estoy hecho basura ¿Qué pasó? A la mierda El más sustante El más sustante Necesito una gelinga para salvarme A la mierda No, me hicieron basura ¿Cómo te ayudo? Oye, profe, puta, profe, no se aprovechen Estoy ahí, estoy borracho, pero no Ya, venga, venga, venga Activa la visión nocturna Esa basura A la mierda, Mazocu, por acá no era Si, 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 por ahí Yo lo distraigo, yo lo distraigo Yo lo distraigo Pase, pase, pase Yo lo distraigo, pase, pase Oye, Maca Mazocu, dije entrar Oh, ya la, ya la, ya la, ya la Entramos, métete, métete, Mazocu Ya está, ya está Falta, falta uno Falta uno ¿Cómo que uno? Ya está Ah O sea, ¿qué era hacer todo el tiempo? No entiendo Escapar? Escapar no más Ese es, ese es, ese es Ese es Ese es, Oplom No 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 ¡Suscríbete al canal!